Bueno, ya estamos aquí, después de esta pausa, con Ariel Rodríguez Vázquez, el veterano de las elecciones en León, de las campañas electorales. Platicamos hace tres años, Ariel, estabas con el PRD entonces, fuiste el ganador del debate, fue una campaña muy interesante. Ahora regresas por Movimiento Ciudadano a buscar igualmente la Alcaldía de León. Así es. Muchas gracias, Arnaldo. Gracias a ti y gracias a la gente que te sigue. Oye, ¿qué de lo que aprendiste la vez pasada de enfrentar a los mismos adversarios, al PRI y al PAN? Ya sabes, muchos recursos, una forma diferente o tradicional quizás de hacer las cosas. ¿Vas a aplicar ahora? ¿Qué vas a cambiar ahora con Movimiento Ciudadano en tu campaña? Mira, yo creo que lo más importante es que el ciudadano nos conozca. La vez pasada, en los lugares donde nos presentábamos, gracias por presentarme como el ganador del debate, es la segunda vez que lo escucho esta semana y lo escucho de expertos como tú, fue así. Entonces, demostramos competencias de administración pública, sabemos lo que queremos hacer con la ciudad. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, donde nos escucharon, convencíamos. Pero la mayoría de los leoneses ni siquiera conoce el nombre Ariel Rodríguez, no le significa nada. Lo que vamos a hacer distinto es una estrategia más territorial para poder llegar a más lugares, a más sectores, a más grupos. Digamos, los pocos recursos que tenemos los vamos a usar de la manera más eficiente, que eso es parte de lo que vamos a comprometer. Así como vamos a ganar la elección con muy pocos recursos y obviamente sin rebasar los topes de campaña, cosa que ni el PRI ni el PAN pueden ofrecer, mentirían. ¿Cuál es el tope de campaña, Ariel? Pues es como cinco millones y cachito una cosa, ¿no? ¿Vas a llevar la contabilidad de tus adversarios o no piensas perder el tiempo en eso? No, no quiero perder por lo pronto tiempo en eso, aunque la ciudadanía nos está ayudando y vamos a implementar posiblemente un mecanismo para que el mismo ciudadano nos ayude. Pero, Arnoldo, tú y yo sabemos y es evidente que van a mentir. Si ellos en su contabilidad pública dicen que gastan menos de cinco millones, tú y yo sabemos que es mentira. Ellos no le meten menos de 100 millones de pesos a la elección cada uno. Y si fueran seis ya sería una violación a la ley, que ahora está castigada incluso por la anulación del triunfo, ¿no? Así es. Pero, Ariel, dos meses, un panorama diferente, más actividad en las redes sociales, una ciudadanía que ha mostrado en León actitudes que yo no había visto en mucho tiempo, de rechazo a los políticos corruptos, de rechazo a lo mal administrada que se siente, inconforme con la seguridad pública, inconforme con el gobierno priista que tuvo después de 25 años, pero también todavía no regresa a los brazos del pan del todo. No, claro, es que se abre un área de oportunidad. ¿Cómo aprovecharla eficientemente para crecer, para dar la pelea? Lo más importante es que el ciudadano nos pueda escuchar, poder tomar contacto con ellos y confíe en ello, en sí mismo, en su propia percepción. Lo dices muy bien. A pesar de toda la campaña hipócrita por abajo del agua, que el PAN y el PRI han comenzado desde meses atrás y que ya se conocieron bastante esos candidatos, la encuesta que Correo publica hace como tres, cuatro, tres semanas, no da al candidato azul más allá de un cuarto, por cierto, de los votos y al candidato tricolor menos que eso. Más de la mitad de los leoneses, de hecho hay un porcentaje equivalente al del candidato tricolor que dice no me identifico con ninguno de los dos y hay un treinta y tantos por ciento, treinta y un por ciento, si no me equivoco, que es superior a lo del candidato azul que dice no sé, pero si el ciudadano responde no sé, cuando ya tiene esas dos cartas sobre la mesa, es que está esperando una opción nueva. Entonces, más de la mitad de los leoneses justamente la tentación es que esos leoneses caigan en el juego que el PRI y el PAN financian de todos son iguales, o de mejor para mandarles un mensaje a los corruptos, anulo mi voto o me quedo en casa. De eso vamos a hablar. Una cosa es no votar, abstenerse y otra cosa es anular el voto. Son cosas distintas, pero el efecto termina siendo muy semejante, que es abaratar el acarreo para el PRI y el PAN. Entonces, termina siendo implícitamente un voto para el PRI o para el PAN. ¿Por qué Movimiento Ciudadano? Porque fue la plataforma... ¿No es sólo el que te ofreció la candidatura? ¿Hubo algo más? No, de hecho hubo varios partidos que en su momento conversaron conmigo. Hubo la apertura total a este compromiso ciudadano de transformar la administración pública en León. Y, digamos, un ejemplo muy básico y elemental, donde los ciudadanos tendrán la garantía que votar por nosotros es la opción ganadora 100%. Traemos una planilla totalmente de ciudadanos honorables, que no hay casi ni qué presentarlos, porque su trayectoria de vida habla por sí misma. Daniel Malacara, del CIO, que por cierto, la próxima semana, el día 18, el CIO cumple 35 años de haberse fundado. Pero bueno, Daniel Malacara, del CIO. Fanny Frausto, que es una licenciada en administración pública egresada de la Universidad de Guanajuato. Después viene Rodrigo González, un académico de cuestiones políticas de la Ibero. Violana Hernández, experta en cosas culturales, que también estuvo en difusión cultural de la Ibero mucho tiempo. César Eliud, un maestro de vocación que da clases en comunidades rurales por convicción. Íñigo Álvarez, un chico muy joven que tiene un centro cultural en un barrio popular en la ciudad, en Parque Manzanares. Y así te podría mencionar, la presidenta del... ¿Van a estar todos trabajando contigo en la campaña? Todos trabajando contigo. ¿Cobriendo territorio? Así es. Y esa es justamente la garantía. Este tipo de condiciones, perdón, que me diga cualquiera de los candidatos de los partidos viejos, que su planilla, digo, ya vimos el show de Córdoba en la noche antes de que se cerraran los registros, haciendo berrinches, me bajo, no me bajo, voy. Y quedaron los mismos corruptos, nomás los revolvieron un poquito. Y en el PAN es igual, es un acomodo de corruptos con unos cuantos empresarios para mandar un mensaje al Consejo Coordinador Empresarial para que les financien la campaña. Pero los ciudadanos con esos dos proyectos podríamos tener la garantía de que van a llegar a robar, a pagar facturas. En cambio, nuestro proyecto, y por eso Movimiento Ciudadano, tú sabes que es el único partido que tiene como requisito que mínimamente el 50% de sus candidatos tienen que ser ciudadanos sin militancia partidaria, como es prácticamente el 100% de nuestra planilla. Pero no solo eso, pudiendo llegar a ser el 100%. A veces tenemos una idea, y te la voy a plantear como yo la pienso. Los partidos políticos se han convertido en franquicias. Claro. O sea, el Partido Verde, muy exitosa. Lo son. El Movimiento Ciudadano. Bueno, entonces, bueno, ofrecen estas candidaturas a ciudadanos sabedores de que ellos no tienen los cuadros para postularlos. Así es. Y reciben un beneficio de ello, porque en base a los votos que tú les des, les das prerrogativas, les das una ganancia económica. ¿Ese asunto está hablado? ¿Está sobre la mesa? Digo, porque merecemos todos conocerlo. Todos conocerlo. Está sobre la mesa, no soy ingenuo, y por no ser ingenuo es que no nos lanzamos en su momento a una candidatura ciudadana, porque tú sabes que la ley, una candidatura independiente, claro, porque las candidaturas independientes te pedían más requisitos que formar un partido político nuevo. Claro que está dicho, fruto de mi trabajo hace tres años, el partido en el que estuve, tuvo una prerrogativa de varios miles de pesos mensuales, gracias al trabajo y la confianza que los leoneses nos otorgaron, y eso no representó ni siquiera que dentro de esa opción política hubiera un crecimiento de esta opción de ciudadanos valiosos. Nos sobaban el lomo, pero nos hacían a un lado. No, esto está conversado y está dicho independientemente del resultado, porque, digamos, vamos a ganar la elección, y de eso estamos seguros, por lo que decíamos hace rato, porque la mayoría de los leoneses no se pueden sentir identificados con estos que ahora se dicen ciudadanos. Están queriendo parecer a Ariel Rodríguez, ambos candidatos, claro, Córdoba y López Santillana, ambos dicen ser candidatos ciudadanos. O sea, quieren parecerse a un servidor, quieren parecerse a nuestra propuesta, quisieran traer nuestra planilla, pues que se pongan camiseta naranja y que declinen a nuestro favor. Antes de entrar al tema del voto nulo, vamos a resumir tus propuestas. Va a haber oportunidad de conversar más sobre estas cuestiones a lo largo de estos dos meses, pero ¿qué estás planteando en este momento del León de Cosas que te piden? Que la gente esté inquieta, que lo sabes además porque eres un estudioso de la percepción y de lo que piensa, la manera de llegarse a la información de la sociedad, y que les estás ofreciendo que sea viable. Mira, lo fundamental es la manera de gobernar, que le llamamos los principios del gobierno de los ciudadanos, porque eso es lo fundamental, que el gobierno sea nuevamente, o no nuevamente, más bien, por primera vez, como siempre debió haber sido, un gobierno en donde los ciudadanos sigan teniendo el poder para decidir el dinero público, la obra pública. Los principios de este gobierno de los ciudadanos son básicamente cuatro, tiene que ver con la transparencia y rendición de cuentas. Si el dinero es de todos, pues es justo que todos veamos sobre la mesa cuánto hay y en qué se va gastando. No tenemos nada que ocultar porque no debemos nada. Dos, participación ciudadana en la toma de decisiones. Es decir, es casi una paradoja decir que somos democracia, pero queremos en lo oscurito planear la obra y las acciones de gobierno. Por eso nunca el ciudadano queda conforme. Las bolas de Bárbara es un ejemplo clarísimo. Se hizo espaldas de los comerciantes del centro histórico, se hizo espaldas de los ciudadanos que transitamos todo el tiempo por el centro. ¿Quién quedó conforme? El contratista. Y terminaron por quitar las bolas. Eso es lo que se va a acabar. Dinero gastado. Dinero gastado que ellos mismos... Ahí ni siquiera fue tanto, pero hay otros lugares donde... Que ellos mismos reconocieron que había sido una obra no consultada, mal planeada. Entonces, eso se acabó. El tercer punto es justamente eso, eficacia y resultados para todos. Mira, Arnoldo, si la política pública no se siente, el ciudadano no la percibe al salir de su casa, en el trayecto hacia su trabajo, pues entonces no está bien pensada, no está bien hecha. Los resultados tienen que estar a la vista de todos y sentirlos, y sentir que tú los querías, que eso era lo que necesitabas, que se escucharon tus prioridades y tus propuestas. Entonces, eficacia a través de cosas como indicadores de desempeño, que están en la ley, pero no los entienden, estos gobiernos de corruptos. Claro, si tú metes a tu compadre, que no sabe de desarrollo, que no sabe de obra pública, más que cómo le hago para fingir, para meter a mi compadre y esconder los pesos que nos llevamos... Pero esto, por ejemplo, te lo entiende la gente. Cuando le dices indicadores de eficiencia, tienes que traducirlo de otra manera. Sí, significa, por ejemplo, que vamos a medir que cada área... No parece una propuesta concreta, pues. Es un método. No, lo que ahorita te estoy diciendo son todos métodos. Tienes razón, Arnoldo. Pero esos métodos, a procedimiento igual, resultado igual. Si tú haces los mismos procedimientos de los corruptos, pues vas a terminar dando resultados de corruptos. Estos son métodos distintos y los métodos son fundamentales. Tienes razón. Y ahorita a lo mejor no vale la pena detallar lo que significan indicadores de desempeño. Pero es, no me digas, por ejemplo, que te gastaste más que la administración pasada, porque hasta por la inflación, obvio, que te gastas más que el pasado. El juego de cifras lo que resulta es que él lo cree. Exacto. Entonces, dime más bien, por ejemplo, el índice de analfabetismo en cuánto lo bajaste. O dime el índice de nutrición de la ciudad en cuánto se incrementó. Esos son índices medibles, comparables. Esos son indicadores de desempeño. Y responsabilidad social y ambiental. Seguridad. El tema de la seguridad está muy al rojo. Exacto. Estas son como las maneras de trabajar. Todo eso va a incluir la seguridad, los servicios, el empleo. El tema de la seguridad. Lo fundamental es que verdaderamente la ciudad empiece a tener una manera de hacer la seguridad con una visión ciudadana. Lo que, sin saber realmente a qué se refieren, el gobierno, el Estado y otros dicen seguridad ciudadana. Ellos siguen pensando en seguridad pública, aunque lo nombran seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana lo aprendimos con los expertos de Flaxo en Chile. Lo aprendimos con la gente de policía de investigaciones en Chile también. Y con otros expertos con los que hemos estado sentados a la mesa. O hemos asesorado a otros alcaldes de la República. Seguridad ciudadana es más bien, lo voy a decir con esta frase que es muy significativa. La ciudad más segura no es donde hay más policías. Sino aquella en donde los vecinos se conocen, se tienen la confianza, se comunican. Y entonces están alertas. Porque si hay una plaza llena de niños, de familias, y llega alguien sospechoso, pues las mismas familias lo aíslan o se empiezan a comunicar para tratar de averiguar quién es ese sujeto nuevo. Pero cuando el tejido social se ha ido rompiendo y tú no le hablas a tu vecino, pues el vecino de más allá es un delincuente y nadie se entera. O si se enteran, pues se lo guardan, se angustian y no resolvemos nada. Nadie se quiere meter en problemas. Nadie se quiere meter en problemas. Aunque desde el gobierno se pueda modificar eso. Claro. Y lo vamos a modificar. Bueno, ese es el tema ciudadano. Pero también, obviamente, una profesionalización del servicio público. En términos de, el arma más poderosa de un policía no es la pistola. Comprarle a una policía una pistola más grande o más pistolas no resuelve el tema. Y el sexenio de Calderón nos dejó eso en evidencia. En cambio, en el Distrito Federal siguieron una estrategia de seguridad ciudadana como la que estoy mencionando. Y entonces vimos que la inseguridad en el país, en el sexenio de Calderón, se incrementaba. Y en el Distrito Federal, paradójicamente, siendo una ciudad tan complicada, fue bajando. ¿Cómo? No es la pistola, sino el arma más poderosa es la inteligencia. Entonces vamos a profesionalizar las áreas de inteligencia de la policía municipal. Para que sepamos dónde están los delincuentes, quién los oculta, de dónde obtienen su financiamiento, cuáles son sus fuentes de impunidad. Entonces, y obviamente la dignificación del trabajo de ellos. Pero, ¿cómo hacer esto que tú me preguntabas? O sea, ¿cómo podemos hacer que los vecinos se vuelvan a comunicar? Bueno, vamos a implementar un programa muy ambicioso de reconstrucción del tejido social desde la cultura, desde lo social. En las plazas van a estar llenas de actividades educativas, culturales, artísticas, deportivas. Vamos a entrar en ese tema, ¿te parece? Claro. Pero quiero que se incorpore Kenia Velázquez porque, bueno, un planteamiento de Zona Franca y Revista de la ONU es hablar con todos los candidatos. Y empezamos contigo de una visión cultural de la ciudad que creemos que es un tema importante. ¿Te parece que hagamos una breve pausa? Encantado. Y otro día platicamos del voto nulo porque ya no nos va a dar tiempo. Claro. Déjeme hacer una breve pausa. Continuamos con Ariel Rodríguez, ahora hablando de su propuesta de qué hacer con la cultura en León.